Ayer te vi solita, esa carita bonita, te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer Ya por ti pregunté y hace más de un mes te dejaste con el bokeh Hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te pusiste minifalda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no para imaginarme tu cuna en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque moja esta flow sereno Te ponía caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene grandote por el entrano Empieza el toque, toque moja esta Hijo de puta gana tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita Ni a lo que mamacita Ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que de puta gana tengo de besarte Besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Lola La corte y pastillera Ya la corte complete La corte y pastillera La corte y pastillera Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé nada de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secargo bebemos y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secargo bebemos y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Que de más lo puede pasar Que nos vaya mal estoy afuera sal Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensas Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo 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 Dejándola alta como quiera Tengo manes peleándose por mí Sí, también las disqueras Y si le duele que la esté rompiendo Como se supone pues mala mía Puedo vivir como cuatro vidas Sin trabajar solo con mi regalía Tengo gente que no me creía Queriendo trabajar en mi compañía Y mujeres que me dicen Que por mi llevando sin miedo se cambiaría La bicha está la dura la tipa Rompe el show cantando hasta con gripa Llego a España y me dicen Tía tú te mando un flow De la hostia que flipa Si te cero hace rato pasé Mis fandom míos somos inseparables Me siento increíble Me siento imparable Quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta Que quieren ser como yo Ya los vi Pero el flow no está a la venta Yo lo siento Pero el flow no está a la venta No, no se vende ni se presta No te han dado los peligros nocturnos Ni las pruebas que llegan con la oscuridad Pues mil caras en tu derecha y en mil a tu izquierda Pero a ti, nada te pasará Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me par de botellas y ahora está mal carete Yo también tengo una jibeta La tengo polestia con to' mi shorty Dejamo' el miedo en la gaveta Cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina' quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Toda la baby, quiere un party Un comentario, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Pereando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te roncando Tú pa' darme like, en el grito eres veloz Pero se rumora por aquí eres precoz Forma que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me sueldo y chota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca Papi, papi I'll be on your jumps Papi, papi Vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en pico Pa' quedar mareadito Guau Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Guau Dale hasta el suelo que todo el mundo entero sabe que meneándolo Tú eres asesina Guau De la cadera De quien lo mueve Como quiera Pero malo pues Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo No Más pago Más pago Más pago Más pago Ese bam 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 Y yo ven-ven-ven Muévelo ahí Se te está activao' Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo ese bam 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 Y yo ven-ven-ven Muévelo ahí Se te está activao' Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mariadito Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico Mucho más guardia en tico Pa' quedar mariadito Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que mini angolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que mini angolo Tú eres asesina Cuando me das cuando empiezo, mamá De una al corazón Se me empieza a alterar Los manes en la disco Me dicen, algo representa La bichota tiene mambo En esa cadera Cuando empieza a mini agresar Bam, bam, bam Y yo ven, ven, ven Muy bien, güey Sé que estás activa Y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando Con la gente en la discoteca El humo y el agua Riente, ella no tengo la cabeza Pásame el agua que traje en la mesa Pa' tómame la todita Pa' que me quiero refresca Y si ustedes quieren que siga la fiesta Cuántate Party, vamos a nada que manica This is talent Hola bichota Esto no me espera, ¿verdad? Colombia, Parma Bopi, Bopi Choms Bopi Choms Bopi Choms Bopi Choms Bopi Choms Si te dicen que yo me estoy curando es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo que piense que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomándome los contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más teota y nací Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hueviputa I'll be on the drums I'll be on the drums Salud, mami Lo que no sirve es que no estorbe Te metiste a tu gol por torpe Te quedó grande este torque Ya no estoy pa' que de mí te enamores, baby Sin visa ni pasaporte Mandé tu falso amor de vacaciones Pa' la mierda y nunca vuelvas Que todo se te devuelva No, de lo que me hiciste si no te acuerdas No me vuelvas a llamar Y hasta bote el celular Y hasta bote el celular No pa' atrás ni pa' parquearme Tengo uno que está listo pa' llevarme El segundo está esperando en el hotel Y el tercero lo conozco esta noche No me llames No me llames que mi número cambié Si quieres que te lo dé Llama un 800 ADT No me vuelvas a llamar Hasta bote el celular Que lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más Ay, yo lo lamento Tus ganas de volver murieron en el intento Lo hiciste ver como que perdiste el tiempo Quedaste bien porque lo mío ni lo cuento Te veo en las redes No puedo creerlo, qué pena de ti Yo que fui buena y tú que conorrea Pagándome así Y hasta de dos patas Lo digo pa' quitar un animal rastrero Que se come todo lo que se atraviesa Diablo, tú eres un cuero No digas, te quiero Mejor sé sincero No digas, te amo Porque eso fue en vano Llorando estaba tú Y cómo no te salí Anda comiéndote a otra Pero estás pensando en mí No me vuelvas a llamar Que hasta bote el celular De lo tóxico que eres Se volvió perjudicial Lo que se va, se va Conmigo no te equivoques De lo tóxico que eres No te quiero ver más No te quiero ver más No te quiero ver más Repítelo, mami A veces no te cambian por algo mejor Y ni siquiera Algo más rico Karol G Y Becky G It's the real G's, baby OV on the drums Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón En un capsulón Y desde que salí Desde que salí Lo quieren repetir Lo quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear También podemos prender Yo te quiero esposar Como si fuera un cuartel Un Airbnb Y ya nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trend Y eso sin darle bromo Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotao Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay Hasta abajo desde los dieciséis Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explotao Pero es que no hay break Nos comimos hoy Mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Ando por ahí Con los de siempre Un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón Crítale G5 en un capsulón Me aburrí de la jipeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión Fuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice Diablo Pa' arriba la puerta si la abro Baby Compararme con la que sea Yo la pasto Hijo va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordan nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te juntan como yo no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotado pero es que no hay break Nos conocimos hoy mañana replay La verdad es la bichota papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Como Raya Ey Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Es Mariah baby Mariah Angelina Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Baby en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo Cuando me dicen de amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como ve Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti En la fila no me tratan como un pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía pega como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajándome la botella, amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como ves De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como ve Y me llega uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como ve Lo que le digo que no Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Cuando digo que nadie me lo hará como ve Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Dímelo Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión Le da una depresión tonta Ya no se le ponen la canción Ya no se le ponen la canción Le da una depresión Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su rexa no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de Wembozor Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Ay, Karol G Karol G Nicki Minaj Ay, The Queen We're The Queen We're The Queen We're The Queen We're The Queen Exacto Pocah ¡Gracias! No sé, puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera y yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar, no es tratar, es ganar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi, tú lo aprendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco, nos emborrachamos y nos vamos al electrico Nos vamos pa' mi casa a las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando Y hoy ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando A que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin portarse mal Los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy, no significa que le va a ganar Y es así, está pa' mí, no se quita Salió de Prada en el Jepa Costa Rica Un efectivo y seis, amiguita Volviendo al negro con la pacerita Tu boca sabe a caramelo Si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti, ay Mucha maldad, pero es fina y eso sabe dulce Como golosina, baby, yo te juro Que si fuera mi vecina yo pasara por tu casa Siempre tocando bocina y me tocó perderte Estaba loco por verte y tuve el privilegio De poder los labios morderte, tú eres de esos errores Que uno vuelve y comete, siempre quiero comerte Yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ah, yeah, yeah This is a remix El negrito j모 claro Karol G My tower Dime al Lajotai High music, high flow High alquimico Dine y Aso Pa No sé si el alcohol Lo que me tienes confesando Es esto que estoy sintiendo Desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también Juré que no me iba a coger De ningún culito Y aquí me tiene Hablándote bonito Mis amigas me dicen Que eres medio perrito Lo de bandido fresco Yo te lo quito Dije que solo sexo Una vez no repito Y ya quedarme en tu cama Es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Lo de bandido fresco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!